El servicio de control simultáneo es aquel que se realiza actos, hechos o actividades de un proceso en curso, correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que correspondan para el tratamiento de estos. El ejercicio del control simultáneo no conlleva a la injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad, no supone la conformidad de los actos de la gestión ni limita el ejercicio del control posterior por parte de los órganos del sistema. El control simultáneo se efectúa de manera selectiva, conforme a las modalidades establecidas en la presente directiva, en el marco de los lineamientos impartidos por la Contraloría, y se rige por los principios establecidos en el artículo 9 de la ley número 27.785. El control simultáneo se caracteriza por ser a oportuno, se ejecuta a uno o más actos, hechos o actividades de un proceso en curso en la entidad. B expeditivo, se desarrolla en un plazo breve y sus resultados se comunican a la entidad de manera inmediata. Calle Preventivo, a partir de los riesgos identificados, promueve la oportuna adopción de acciones para el tratamiento de los riesgos con la finalidad de asegurar el cumplimiento del resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso que es materia de control simultáneo. De orientado al ciudadano, se enfoca principalmente en los procesos vinculados a la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Es una modalidad del servicio de control simultáneo que consiste en evaluar el desarrollo de una o más actividades en ejecución de un proceso en curso, así como verificar y revisar documental y físicamente que se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Es una modalidad del servicio de control simultáneo que ejerce la Contraloría o el OCI, cuando toma conocimiento de la presencia de situaciones que puedan conllevar a la entidad a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos en el desarrollo de una o más actividades de un proceso en curso, de los cuales se puede tomar conocimiento a través de la misma entidad u otras fuentes. Es una modalidad del servicio de control simultáneo que consiste en verificar una o más actividades vinculadas a la prestación de servicios públicos, así como los servicios al ciudadano, que las entidades tienen a su cargo en el marco de sus competencias funcionales, con el propósito de comprobar que la prestación se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Es una modalidad del servicio de control simultáneo que consiste en presenciar actos o hechos relacionados a la recepción por parte de la entidad de bienes y prestación de servicios en general, o los que ejecuta la entidad en los que por disposición legal requiera la presencia de los órganos del sistema o los referidos al estado y mantenimiento de la infraestructura pública, con el propósito de constatar que estos se realicen conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Es el conjunto de servicios de control simultáneo bajo una misma modalidad, que se desarrollan de manera paralela y estandarizada, con un objetivo común y a un grupo de entidades sujetas al ámbito del sistema determinadas por la Contraloría. Los operativos de control simultáneo se encuentran a cargo de la Contraloría, y son desarrollados por dicho órgano de control y por los OCI, en el marco de las disposiciones de la presente directiva y de las específicas que establece la Contraloría según la modalidad de control simultáneo que ejecute a través de operativos. A partir de la información y documentación que la entidad remite al OCI para sustentar la adopción de las acciones para el tratamiento de los riesgos identificados en el informe de control simultáneo, el OCI previo análisis y evaluación de dichas acciones y considerando la capacidad discrecional que le corresponde a la gestión de la entidad, aplica a cada riesgo alguno de los estados siguientes. Mitigado Cuando las acciones adoptadas por la entidad reducen, evitan o comparten el riesgo comunicado. Aceptado Cuando la entidad decide asumir el riesgo al considerar que la probabilidad de ocurrencia e impacto es baja. Sin acciones Cuando la entidad no gestiona el riesgo. A partir de las acciones que adopte la entidad para implementar las recomendaciones del informe del operativo de control simultáneo, el OCI previo análisis y evaluación de dichas acciones, aplica a cada recomendación alguno de los estados siguientes. Pendiente Cuando el titular de la entidad no ha adoptado las acciones orientadas a implementarlas. Recomendaciones O cuando no ha designado a los funcionarios responsables para implementar. Las recomendaciones, o cuando habiendo sido designados, estos no han iniciado acción alguna, orientada a su implementación. En proceso Cuando las acciones adoptadas por el funcionario designado están en proceso de implementación. Implementada Cuando las acciones adoptadas se han implementado. Rところ Sat. 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 話